Además de ser dos de los raperos con más éxito del mundo, Snoop Dogg y Hi-Z son dos hombres de negocios que han ganado mucho dinero durante sus carreras. Pero, ¿te has preguntado alguna vez, qué cantante lleva una vida más lujosa? En este vídeo, verás una acalorada batalla entre Snoop Dogg y Hi-Z. ¿Compras de lujo? Ambos artistas tienen dinero suficiente para comprarse lo que quieran, pero ¿quién gasta más? Para vestir con estilo, Snoop tiene muchas joyas para maquillar su look, como cadenas de oro. Como homenaje a su madre, por ejemplo, tiene un brillante collar de diamantes fabricado por el joyero neoyorquino Trax, que debe de haber costado una fortuna. En honor a la discográfica responsable de su carrera, The Ad Records, Snoop Dogg también tiene una joya de oro y diamantes. Y parece que al cantante también le gusta hacer regalos a sus seres queridos. Su mujer, por ejemplo, ha publicado varias fotos mostrando el regalo que recibió de su marido, dos anillos brillantes que parecen estar cubiertos de diamantes, y que debieron costarle a Calvin bastante dinero. Su mujer también está siempre publicando sus adquisiciones de diseño en Instagram. Por ejemplo, posee varios bolsos de Louis Vuitton. Un multibolsillo muy versátil con varios compartimentos que cuesta 2.360 dólares. El bolso Gaimon con diseños de naipes, un artículo muy exclusivo que cuesta unos 2.700 dólares. El modelo Ontego con el monograma estampado más grande de la marca, que cuesta 2.970 dólares. Un bolso artístico con un diseño del pintor Henry Tyler, un accesorio que se fabrica por encargo y cuesta unos 8.000 dólares. Y un pequeño maletín amarillo de diseño, una pieza muy rara que se puede encontrar a la venta por 9.200 dólares. A Snoop Dogg también le gusta vestir bien para los acontecimientos importantes. Para anunciar su estrella en el Paseo de la Fama, el rapero lució una chaqueta y un jersey de cuello alto de Gucci, por un total de más de 6.000 dólares. En cuanto a relojes, el cantante no se anda con chiquitas. Ya se le vio en un evento con un reloj Joe Rodeo, repleto de piedras de diamante incrustadas en el bisel, que cuesta 6.140 dólares. Snoop también posee un Rolex Deidate II de oro amarillo de 18 kilates con un muestrario de diamantes, un accesorio de lujo que cuesta más de 52.000 dólares. Hi-Z, por su parte, es un apasionado de las joyas y tiene una costosa colección de accesorios de lujo. Un ejemplo es su cadena de oro macizo, valorada en 234.000 dólares. También le fascinan los relojes de diseño y tiene numerosos modelos, como. Un Cartier Crash Skeleton, con una forma inusual que cuesta alrededor de 160.000 dólares. Un P-Tec Philippa Quenout Chronograph de diseño contemporáneo desenfadado, que vale unos 200.000 dólares. De la misma marca, un Grand Mester Chaim, con correa de piel de aligator de doble cara, un accesorio que cuesta 2,2 millones de dólares. Un Richard Mill Turbillian Split Seconds Cronegref de 2,5 millones de dólares. Un Richard Mill de zafiro verde valorado en 3 millones de dólares. Como regalo de su esposa en su 43 cumpleaños, recibió un reloj de lujo relleno de piedras de diamante de la marca Hublet, un artículo que costó 5 millones de dólares. En otra ocasión, se especula que en 2010, Hi-Z sorprendió a Beyoncé con algo insólito, una isla privada en los callos de Florida valorada en unos 20 millones de dólares. Además, el rapero es un verdadero apasionado de las obras de arte, ya que él mismo canta en sus canciones que invierte una buena cantidad de dinero en pinturas, como la obra Equals Pie que fue comprada por 253 mil dólares y la obra Meke del artista Jean-Michel Basquiat, valorada en 4,5 millones de dólares. En total, se calcula que su colección de arte asciende a la asombrosa cifra de 70 millones de dólares. Y como gasta más que su oponente, Hi-Z gana esta ronda. Punto para él. Avión. A ambos artistas les encanta viajar en bonitos aviones, pero ¿cuál tiene el jet más impresionante a su disposición? Hi-Z, por ejemplo, le ganó a Beyoncé un jet privado, un Bamberdier Challenger 850. Este avión, el mayor reactor de negocios de tamaño medio de la marca, puede acoger cómodamente a 19 pasajeros, dependiendo de su configuración. Este avión, que viaja de Europa a Asia, es una gran opción para quienes buscan mucho espacio en un vuelo sofisticado. Y algunas fuentes afirman que el jet de Hi-Z ha sido reformado y personalizado para ofrecer aún más comodidad, habiendo invertido 40 millones de dólares en este regalo. Snoop Dogg, por su parte, también se deja ver constantemente con preciosos aviones fletados, un lujo que debe costarle al cantante decenas de miles de dólares. Y como Hi-Z tiene su propio jet, gana esta ronda. Punto para él. Coches. A ambos raperos les fascinan los vehículos de alta gama, pero ¿quién posee los coches más caros y lujosos? A Snoop, por ejemplo, le encantan los coleccionables que tienen valor histórico. Como su Cadillac de Ville Lowrider de 1974, un vehículo que en su día fue muy admirado por los grupos de hip-hop de los 90, y que actualmente podría valer 15.000 dólares. Apodado cariñosamente el Batmóvil, el rapero posee un Polaris Slingshot, un juguetito que cuesta, sin personalizar, unos 25.000 dólares. Algunas fuentes dicen que también ha tenido un Chrysler 300C, un sedán clásico equipado con un motor de 425 caballos de fuerza, y uno nuevo cuesta alrededor de 32.000 dólares. Uno de los vehículos que Snoop Dogg ha personalizado para adaptarlo a sus gustos es su Ford Mustang GT, pintado de azul y con el nombre del rapero grabado en la ventanilla. Aunque no se sabe cuánto pagó el cantante por esta personalización, este nuevo vehículo cuesta alrededor de 35.000 dólares. Hablando de autos clásicos, Snoop Dogg también tiene un Chevy Belair 1957 color menta, restaurado y bien conservado, una pieza de transporte histórica y Coulxio Unebel que podría valer más de 50.000 dólares. Elevando un poco más el nivel de refinamiento y lujo, el rapero posee un Rolls Royce Ghost, un vehículo que rezuma sofisticación, buen gusto y confort, y que cuesta alrededor de 310.000 dólares. Hi-Z también tiene coches preciosos con su mujer. Para dar paseos más cómodos y lujosos, la pareja invirtió en una Mercedes-Benz Sprinter, una furgoneta que ha sido personalizada para satisfacer todas las peticiones de sus propietarios, por lo que el coche debe valer mucho dinero. Como regalo a Beyoncé, el rapero ya le compró un Rolls Royce Silver Cloud descapotable de 1959, un coche histórico que rezuma estilo y que vale al menos un millón de dólares. En su 41 cumpleaños, la esposa de Hi-Z le regaló un Bugatti Veyron. El vehículo, que tiene un motor de mil caballos y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 252 kilómetros por hora, cuesta en Estados Unidos la friolera de 1,9 millones de dólares en su versión más completa. Después de que Hi-Z apareciera en el vídeo musical Lost con un Mercedes Mavac Accelero, se extendieron los rumores de que es propietario de este coche único, que podría valer hoy unos 10 millones de dólares. Y el coche más caro que han tenido el cantante y su mujer, y uno de los más caros del mundo en la actualidad, es un Rolls Royce Boat Tal. El vehículo, que se fabrica por encargo, solo tiene 3 unidades vendidas hasta ahora y cuesta 20 millones de libras, unos 28 millones de dólares. Y por poseer los vehículos más valiosos, Hi-Z gana esta ronda. Punto para él. ¿Mansiones? Ambos artistas tienen lujosas propiedades para vivir con sus familias, pero ¿quién tendrá las mansiones más lujosas? La primera propiedad que compró Snoop fue en 1994. Una gran casa con una superficie total de 600 metros cuadrados y 343 metros cuadrados habitables, situada en Clermont, en el estado norteamericano de California. El cantante ya había compartido con sus fans algo más sobre su hogar en el programa From the Vault de la MTV. La casa tiene una arquitectura antigua, con un diseño clásico y rústico cercano al estilo italiano. Y aunque hoy en día no se considera una residencia glamurosa, hace más de 25 años se consideraba una auténtica mansión. La propiedad contaba con una sala de grabación donde Snoop podía trabajar, así como con una hermosa zona al aire libre para jugar con sus hijos, que incluía una cancha de baloncesto y una amplia piscina. El artista fue renovando y ampliando el tamaño de la casa hasta que decidió venderla en 2007. Para hacerse una idea del valor, compró esta propiedad por 660 mil dólares y más tarde la vendió por 1,8 millones de dólares. En otras palabras, hizo un buen negocio. A medida que su éxito y fortuna aumentaban, Snoop Dog adquirió una nueva mansión más moderna en la ciudad de Diamond Bar, en el estado de California. La casa está en la codiciada urbanización cerrada de Country Stats, una comunidad residencial llena de lujosas propiedades. Es una excelente opción para los famosos que desean más privacidad, pero no quieren renunciar a su proximidad a Los Ángeles. Con una superficie total de unos impresionantes 2.400 metros cuadrados, la casa cuenta con 650 metros cuadrados de espacio habitable, repartidos en seis amplios dormitorios, incluida la suite principal en la planta baja, y seis cuartos de baño, sin olvidar el aseo de invitados. La propiedad está decorada en estilo antiguo, después de todo, se construyó en 1977 y tiene una fuerte presencia de muebles de madera maciza, así como una iluminación amarillenta, que da a las habitaciones un toque más acogedor. La propiedad también cuenta con un despacho con paneles de madera, una sala de juegos con mesa de billar, así como una magnífica zona exterior con una gran piscina para que Snoop se refresque en los días calurosos, una bañera de hidromasaje para relajarse, una zona de barbacoa y una cancha para que el cantante juegue al tenis y al baloncesto. El rapero compró esta propiedad en 1998, pagando entonces 720.000 dólares. Actualmente, su casa está valorada en los portales inmobiliarios en más de 4 millones de dólares. Además, podría ser que Snoop Dogg haya comprado una nueva propiedad, ya que siempre está publicando fotos y vídeos en una cancha de baloncesto cubierta más moderna y completamente negra, además de tener otras habitaciones decoradas con retratos familiares que siempre son el telón de fondo de las fotos de su mujer. ¿Pero nada es comparable a Hi-Z y Beyoncé? Para relajarse, la familia compró una casa de vacaciones en Ampton, una especie de pueblo de lujo en el estado de Nueva York. La propiedad, de 8.000 metros cuadrados, se llama Pant House y está situada en medio de un bosque preservado que da acceso al estanque geórgica. La casa principal, de más de 1.000 metros cuadrados, está decorada en estilo clásico, combinando detalles históricos, ya que se construyó hace 100 años, con comodidades modernas, con muchos paneles de madera de roble y mármol. El estilo binti y combinado con la sofisticación del mobiliario hacen de ella una mansión llamativa. La mansión consta de siete dormitorios, ocho cuartos de baño y una luminosa cocina de estilo provenzal, además, por supuesto, de una zona de piscina donde Beyoncé puede disfrutar de los días soleados. Hay incluso una casa de invitados de dos plantas. Para disfrutar de esta acogedora mansión, el cantante y su esposa tuvieron que invertir unos 26 millones de dólares. Hi-Z vive actualmente en una de las mansiones más caras de Los Ángeles, California, situada en el lujoso barrio de Bel Air. La propiedad, que nunca se ha abierto completamente al público, se asienta sobre una parcela de 18.000 metros cuadrados y cuenta con ocho dormitorios, 11 cuartos de baño y una sala de cine con el mejor equipamiento. La arquitectura de la residencia es muy moderna y sofisticada, e incluye una imponente escalera de caracol en medio del salón. La zona exterior de la casa también cuenta con cuatro piscinas, una cancha de baloncesto y un garaje con capacidad para 15 coches. Y en 2017, la pareja realizó una sorprendente transacción inmobiliaria, pagando la friolera de 88 millones de dólares por la propiedad. La casa más cara y exótica de Hi-Z es una mansión de hormigón frente al mar en Malibú, California. La pareja acaba de hacer historia con una de las casas más caras jamás compradas en Estados Unidos, después de todo, tiene dos hectáreas en total y está situada en una zona muy lujosa. La impresionante casa de 3.700 metros cuadrados se construyó en hormigón arquitectónico estructural, utilizando 7.645 yardas cúbicas de hormigón. Rodeada de zonas verdes, la casa ofrece mucha intimidad y también puede ser capaz de despertar la creatividad, después de todo, los detalles de construcción son minimalistas, resaltando la belleza natural de la playa y el reflejo del cielo en la zona de la piscina. Y el precio pagado por esta excéntrica mansión fue la friolera de 200 millones de dólares. Así que está claro que Hi-Z gana esta ronda. Punto para él. ¿Negocios? Además de ser cantantes famosos, también les gusta diversificar sus fuentes de ingresos. Pero, ¿quién tiene los negocios más lucrativos? Hi-Z, por ejemplo. Su hambre de triunfar en la vida le obligó a convertirse en empresario, después de todo, ninguna discográfica quiso invertir en su música al principio de su carrera, así que lanzó su propio sello rock a Fella Records. Uno de sus proyectos más recientes, fundado en 2019, es Mercy Venture Partners, una sociedad de capital riesgo que consigue financiación e invierte en más de 20 empresas, como la marca de lencería Savage X Fenty, de Rihanna. Otro de los éxitos de Hi-Z es la plataforma de música en streaming Tidal, fundada en 2014. En 2022, Tidal operaba en 56 países y albergaba más de 70 millones de canciones de todos los géneros. Desde 2008, también es propietario de la empresa de entretenimiento Ragnation, que engloba varios sectores artísticos y se divide en agencia de talentos, agencia deportiva, sello discográfico, cine, línea de ropa, entre otros muchos sectores artísticos. La empresa ha firmado un contrato para cuidar la carrera de varios artistas, como el rapero J. Cole, Rihanna y muchos otros. Además, Hi-Z es el fundador de la marca de coñac de use y de la marca de champán de alta gama Armand de Brignac, que vendió más de 500.000 botellas solo en 2019. Snoop, por su parte, no se queda atrás. El artista es cofundador del fondo de capital riesgo Greenhouse Capital, que invierte en la industria del cannabis, ya sea para uso medicinal o recreativo. La cartera de Greenhouse está valorada actualmente en unos 200 millones de dólares. Snoop Dogg es uno de los pioneros mundiales en invertir en este ámbito, un mercado que promete crecer aún más. También tiene una aplicación para móviles llamada Rap Empire, que es un juego en el que el objetivo es construir un imperio del rap. Por no hablar de que Snoop tiene una tienda online con varios productos de su marca, como ropa y sus propios libros de recetas. Siendo un tipo muy actual, también tiene buen ojo para la tecnología, ya que ha invertido en su propia tierra virtual en el metaverso, además de prometer el lanzamiento de su colección de NFT. También está invirtiendo en su propia marca de perritos calientes. En el negocio de las bebidas, el rapero se ha asociado con la empresa austral Jim Wine Brand, poniendo en las estanterías la marca de vino 19 Crimes, además de fundar su propia marca de ginebra de éxito, llamada Endogogin. Hablando de publicidad, Snoop Dogg ya ha firmado grandes contratos para participar en campañas de marcas como los bocadillos Hot Pocket, los refrescos Pepsi, los bolígrafos Vic y la cerveza Corona, entre otras. El rapero también gana dinero en Internet. Instagram, por ejemplo, donde tiene más de 87 millones de seguidores, es una gran vía de publicidad para él. Y como es difícil determinar el beneficio de cada negocio, vamos a considerar esta ronda un empate. ¿Puntos para ambos? Fortuna. Como dos raperos de éxito, todo el mundo sabe que han amasado enormes fortunas en sus carreras. Pero, ¿cuál de los dos tiene el patrimonio neto más alto? Snoop Dogg, por ejemplo. Además de los ingresos que le reporta la venta de sus discos, de los que ha vendido más de 60 millones de copias, se embolsa unos 100 mil dólares por cada espectáculo que ofrece. Eso sin contar los ingresos que el cantante obtiene por la reproducción de sus canciones en plataformas digitales. No olvidemos que Snoop también ha trabajado en películas y series, como su voz en off en la animación Bob Esponja, El Rescate Increíble, el largometraje de Netflix Dolemite Is My Name, entre muchos otros. El rapero también ha participado en programas de televisión, como el programa de cocina Marta y Snoop, S Dinner Party. Y con tantas fuentes de ingresos, al ser una personalidad tan consolidada durante tanto tiempo, Calvin Cordózar ya ha amasado una buena fortuna. Según algunas fuentes, Snoop Dogg tiene actualmente una fortuna estimada en 160 millones de dólares. Ahora que el artista invierte cada vez más en negocios de éxito, su patrimonio neto ha superado sin duda esta cifra multimillonaria. Hi Z, por su parte, no se queda atrás. En el negocio de la música, el cantante ya ha ganado mucho dinero vendiendo millones de álbumes y haciendo enormes giras. Pero sin duda, la mayor fuente de riqueza de Hi Z ha venido de sus empresas. Incluso el gran inversor Warren Buffett ha elogiado al rapero por su visión y valentía en los negocios. Según la revista Forbes, Hi Z tiene un enorme catálogo de música propia y de otros artistas, inversiones valoradas en 95 millones de dólares. Su marca de coñac Deus se vale al menos 120 millones de dólares, mientras que su agencia de entretenimiento, Ragnation, está valorada en 140 millones. En 1999, Hi Z lanzó su propia marca de ropa Rocavear, que fue un rotundo éxito de ventas, generando 700 millones de dólares de ingresos anuales en su momento álgido. Hasta que el rapero vendió la empresa en 2007 por 204 millones de dólares. También invierte en bolsa, con unos 220 millones de dólares invertidos en empresas como Uber, SpaceX, la cadena de restaurantes Sweetgreen y el seguro de vida Ethos. Con la venta de su participación mayoritaria en Tydel al CEO de Twitter, Jack Dorsey, el rapero se embolsó 297 millones de dólares. Pero su mayor ganancia financiera hasta la fecha se produjo en 2021, cuando vendió solo el 50% de Armand de Brignac a LVMH por la impresionante cifra de 640 millones de dólares. Con tantas empresas e inversiones de éxito, está claro cómo Hi Z se convirtió en el primer rapero multimillonario. En 2023, su patrimonio neto se estimaba en 2.500 millones de dólares, una cifra que promete crecer aún más. Teniendo en cuenta que está casado con Beyoncé, la fortuna conjunta de la pareja asciende a 3.000 millones de dólares. Muy poderosos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Hi Z es más rico, ¿gana fácilmente este último asalto? Al final de esta lucha, tenemos un punto para Snoop Dogg contra 6 puntos para Hi Z, lo que le convierte en el ganador de esta batalla. Pero si crees que todavía hay otros argumentos para defender a uno de los dos, escribe tu mejor justificación a continuación. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.